Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Me encontré este artículo que me pareció muy curioso Dice que porque Albert es mayor 11 años que Candy, me pareció curioso y me puse a leerlo Así como leo muchísimas cosas todos los días Solo que este me pareció muy curioso porque es una aportación muy interesante Y bueno, al final de cuentas parece que está escrito por Madel Ross Eso creo yo Entonces dice que porque Albert es mayor 11 años que Candy Alguien preguntaba cuántos años es mayor Albert que Candy en el manga y anime En la novela Candy Candy Final Story Y bueno En el anime Candy tiene 11 años y Albert 17 Cuando se conocen en la colina ha pasado un año desde que Annie se fue Cuando amas contaban con 10 años por lo que ahora ella tiene 11 años Inmediatamente ella baja a la colina corriendo buscando al príncipe y se encuentra con una señora con una niña Y le pregunta si vio un chico de 17 años Por tanto Albert tiene 17 Es decir, la diferencia de edad es de 6 años Eso se confirma por el reencuentro en Londres Donde Candy tiene 14 años y Albert dice tener 20 años Por lo que en el anime Albert es mayor 6 años que Candy En el manga Candy tiene 6 años cuando ella y Albert se conocen en la colina Pero no sabemos nada de la edad de Albert hasta que se reencuentran en Londres Donde la traducción al español que tenemos dice que está lejos de cumplir 30 años En el manga japonés dice que está en sus 20 años En ese momento Candy tiene 14 años por lo que Albert le lleva también 6 años en el manga En la novela de Candy Candy, Final Story Candy tiene 6 años cuando ella y Albert se conocen en la colina Y al final de la novela él le dice que en ese entonces él tenía 17 años Por lo que Albert es mayor que Candy 11 años Y habían dicho que 6 y ahora 11 ¿Por qué Keiko Najita escribió un Albert 11 años mayor que Candy? Recuerden chicos y chicas que el anime y el manga son sucesos que ya se elaboraron hace mucho tiempo Por eso la escritora hizo Candy Candy de Final Story para acomodar ciertos datos ¿Por qué Keiko Najita escribió un Albert 11 años mayor que Candy en la novela? Una razón muy probable e importante es para que se tenga plena certeza de que Albert no es hermano de Candy Para que no hagan conjeturas Como sabrán tristemente la madre de Albert murió después de darlo a luz Así que ella de ninguna forma puede ser madre de Candy Porque ella falleció al dar a Albert a luz El padre de Albert murió cuando tenía 8 años Cuando Albert tenía 8 años Si él fuera mayor solo 6 años como en el anime y el manga Lo más seguro es que las personas que viven buscando obstáculos para que Candy y Albert estén juntos Dirían que Albert es el hermano de Candy Porque al estar vivo todavía William, Andy podría haberla engendrado Por lo que al ser Albert mayor que Candy 11 años Se sabe que el padre de Albert murió 3 años antes de que Candy naciera Y 2 años antes de que ella pudiera ser concebida Descartando de una manera contundente que Albert sea hermano de Candy Ese fue el propósito por el que la autora especificó que eran más años 11 años se llevaban De esta manera aunque Candy fuera concebida el día antes de que Albert cumpliera 9 años Y que su padre muriera inmediatamente después Lo más que lograrían es que cuando Candy nació él tendría 9 años y 9 meses De esta manera solo alcanzarían a obtener que durante 3 meses del año tendrían 9 años más Y el resto del año sería mayor 10 Es decir, si Albert fuera mayor solo 10 años que Candy Aún así podrían especular que son hermanos Por lo que 11 es el número perfecto de años para que Albert sea mayor que Candy Afortunadamente Najita ha pensado en todo y se ha cerciorado de que En el perfecto universo creado para Candy Queda claro que Albert no es su hermano No llevan la misma sangre Chicas, no sé qué les parece una maravilla que Albert es mayor 11 años que Candy Bueno, no sigo bajando porque A vos están que se pelean las chicas entonces mejor no Pero sí puedo dar mis conclusiones Lo que pasa es que esto y esto son dos sucesos Que se escribieron hace mucho tiempo Y entonces la gente siempre dice Ay no, pero es que él podría ser el papá Eso y lo otro Díganme, díganme Así de corazón, con la mano al corazón Díganme Si el hecho de que ella Tuviera que corregir Los 6 años de diferencia Para que hubieran sentido lógico Y poner los 11 años de diferencia No tiene una razón lógica No solo para que todo compagine Concuerde Y sea lógico Sino porque hay una intención Él justamente es el padre adoptivo Pero eso se puede arreglar legalmente Eso no hay problema Es el salvador de ella en todos los aspectos O sea, yo voy a decir dos cosas Nada más Para que crearon un príncipe Y para que ese desenlace con su príncipe Y todo gira alrededor del príncipe Y se enamoró de Anthony Porque le recordaba a su príncipe Y cuando se enamoró de Terry Se enamoró de Terry Porque se parecía a Anthony Y Anthony le recordaba a su príncipe Entonces era tan necesario Modificar la edad Justamente para que no se entienda Que ella no es la hermana Porque bueno Si ella se va a quedar con Terry Entonces no hay necesidad De modificar nada Y que todos pensemos que son hermanos Ese es otro punto clave A tener en cuenta Ha 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 ha